Buenas tardes, noches y días, soy Sebas Pes y bueno chicos hoy les traigo la cara de Sandro Wagner en el nuevo fichaje del Bayern Múnich y bueno chicos les estaré dejando una imagen comparativa de donde saqué las stats para crear esta face la he creado con el editor interno y les estaré dejando las stats en el video también les dejaré el color del cabello que se tienen que ir a creación de color y la bajan todo hasta cero chicos para que sea un negro más oscuro y más realista chicos bueno espero les haya gustado esta cara, si quieren pidanme más caras en los comentarios eso ha sido todo por hoy chicos, nos vemos en la próxima, felices fiestas y pásenla muy bien con su familia gracias por todo y el apoyo en el canal, hasta luego chicos, chao chau chau